Amigo y protagonista de la santificación del cura Brochero y para que nos cuente un poco o también comparta un poco lo que venía contando Alejandro de lo que ocurrió este fin de semana, la peregrinación al santuario del cura Brochero Muy buenas tardes, Osvaldo Gastón, ya resuera te habla, ¿cómo andás? Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia Muchas gracias Qué lujo tenerte, Osvaldito, gracias por salir No, por favor, el gusto es mío, una vez más, compartir algo con ustedes Osvaldo, recién estaba contando, estamos contando, introduciendo a la gente el tema de la santificación del cura Brochero y de esta procesión un poco queríamos que vos nos contaras cuál es el sentido de esta peregrinación o cómo nació la idea, o bueno, un poquito la historia, digamos Bueno, la peregrinación nace a partir de la beatificación Bueno, siempre antes de la beatificación era muy poca la gente que caminaba en torno a agradecimiento a Brochero porque en realidad Brochero todavía no había sido beatificado ni menos santificado pero a partir de la beatificación de Brochero se comienzan con estas peregrinaciones en conmemoración del aniversario de la beatificación Entonces, al año de la beatificación se hace la primera peregrinación caminando desde Julio César un paraje que hay en las sierras hasta el cura Brochero que son 29 kilómetros y ahí consecutivamente se van haciendo todos los años, conmemorando la beatificación se van haciendo esta peregrinación pero bueno, después obviamente que se fue ramificando un poco y hay gente que la hace en forma particular cualquier día de la semana, a los fines de semana, bueno, después se hace también para el aniversario del santo el 16 de marzo ¿Cuál es el sentido de, desde el punto de vista religioso, no? ¿Cuál es el sentido de la peregrinación? Yo he ido a peregrinación, pero para que la gente conozca un poco también cuál es el motor de una peregrinación o por qué se hace, es la manera de expresar la fe, qué es una peregrinación Es la manera de expresar la fe, la manera de expresar un agradecimiento, venir a pedir también alguna gracia pero fundamentalmente la gente lo hace por agradecimiento a Brochero en razón de haber recibido alguna gracia o también puede ser, si vos venís, le has pedido algo a nuestro santo y bueno, te lo ha concedido y en alguna manera, en forma de gratitud, venís a hacer la peregrinación, venís a recorrer a vivenciar en carne propia los caminos que Brochero en aquel momento cuando estaba en pleno de su ejercicio de su curato, hacía generalmente hacia Córdoba, ida y vuelta En aquel momento Brochero lo hacía llevando tanda de gente a los ejercicios espirituales en Córdoba No nos olvidemos que él cruzó la sierra con 300, 400 personas en aquellos años donde no había ningún tipo de comunicación ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de los años en que él fue cura aquí en el curato de San Alberto antes de su muerte y antes de la construcción de la casa de ejercicios aquí en Córdoba porque él primero viene aquí a Brochero y comienza su función de sacerdote y luego él, como quería mucho a la gente de aquí detrás de la sierra comienza Brochero a llevar a la gente hacia los ejercicios espirituales en Córdoba y hasta que luego Brochero construye la casa de ejercicios aquí en Curio Brochero y ya no nos traslada más hacia Córdoba sino que los hace hacer ejercicios espirituales aquí directamente en Curio Brochero ¿Por qué más allá de los milagros y particularmente vos que estás tan vinculado por Nicolás pero por qué la gente quería al cura Brochero porque me parece que era un cariño o una devoción anterior a los milagros ¿Cómo nace ese afecto? ¿Cómo era el cura Brochero? Brochero fue un sacerdote que fue designado sacerdote aquí del curato de San Alberto y él comenzó a trabajar mucho con la gente para de alguna manera sacarla, la gente que estaba en el vicio para sacarla, para comenzar a trabajar con aquella gente que no tenía fe con aquella gente que se había alejado de Dios, con aquella gente que estaba por malos caminos él de a poco lo iba acercando a Dios, por eso creo que la obra fundamental de él fue la casa de ejercicios espirituales y hizo mucho Brochero, hizo muchísimo por tras la sierra construyó camino, construyó iglesia, construyó escuelas, hizo acueductos comunicó tras la sierra olvidada en aquellos momentos con Córdoba capital construyendo un camino hacia Córdoba luego hizo el camino, construyó el camino de Villa de Soto hasta Curabrochero que no estaba terminado y también el sueño que él no lo pudo vivenciar ni lo pudo cumplir era el sueño de que el ferrocarril llegara a esta zona uniendo el tramo de Villa de Soto con Villa Dolores eso fue una obra inconclusa que quedó y que él lamentablemente no lo pudo ver ni lo pudo terminar de hacer porque en realidad la obra estaba autorizada pero bueno, no hubo fondos en aquel momento para culminar con esa gran obra que hubiera sido la unión, que el ferrocarril pasara por aquí y Brochero fue porque era uno más de la gente O sea, era un cura popular, digamos, dirías vos Un cura popular, Brochero, a pesar de haber tenido estudios en Córdoba de haber sido un sacerdote con un nivel de estudio muy alto él, para llegar a los habitantes de acá de Tres de la Sierra que en aquel momento eran gauchos, eran malevos, muy olvidados él se hizo uno más, uno más de la gente y le hablaba en el idioma que la gente hablaba digamos, en ese idioma campechano en ese idioma que a uno puede llegar a la gente hablaba el mismo idioma de la gente y a eso él atendía mucho a los enfermos él sacaba de su bolsillo y le daba plata a la gente para que tuviera para comer entonces él se hizo uno más, digamos, de nosotros los tranterranos es por eso que la gente En una época, quizás en una época además que no era tan habitual, ¿no? como que había mucha más distancia entre los sacerdotes y la gente ahora quizás es más común ver a los sacerdotes qué sé yo, en los barrios, etcétera pero en esa época me parece que no, ¿no? No, 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 en esa época nada y te digo más, o sea, estar esta parte detrás de la sierra digamos, esta parte de la provincia de Córdoba estar como una parte olvidada, digamos por la distancia que había entre Córdoba y esta zona que un cura viniera se llegara a la gente tomar amante con ellos visitara rancho por rancho visitara enfermo por enfermo él hizo mucho también por los presos visitó cárceles le dio ejercicios espirituales a los presos o sea, que era un cura muy comprometido con la gente y con las necesidades del serrano eso fue yo creo que también lo que marcó la vida de Brochero también y es por eso que tanta gente lo quiere aquí lo ama y lo venera te puedo hacer una pregunta personal te la voy a hacer igual aunque no me dejes ¿por qué o qué significa para Osvaldo Flores el cura Brochero? y el cura Brochero para mí es como dicen los chicos ahora lo más Brochero yo tengo una profunda devoción a Brochero desde mucho tiempo antes de que Brochero fuera santo yo viví muchos años en la casa de mi abuela que vivía en cura Brochero te estoy hablando de los años 70 aproximadamente y ella ya tenía esa devoción a Brochero para nosotros, para los transerranos Brochero siempre fue un santo siempre nos concedió lo que nosotros le pedíamos y mi tío que tiene hoy más de 60 años él se llama José Gabriel como Brochero vamos a aclarar a la gente y estamos hablando de los años 60 aproximadamente calcula la devoción que debe haber tenido mi abuela ese Brochero y para mí Brochero ha significado mucho en mi vida más allá de que escuchó mi pedido en aquel momento que yo le hice por la vida y la recuperación de Nicolás entonces yo ya a Brochero lo tenía muy integrado en mi vida y tan es así que cuando yo conozco a Sandra, mi esposa nosotros no teníamos domicilio en cura Brochero y cuando nos casamos cambiamos de domicilio hacia cura Brochero con el fin de casarnos en la iglesia de cura Brochero eran devotos ya entonces ustedes muy devotos, siempre fuimos devotos y cuando Sandra queda embarazada vamos y le ofrecemos a Brochero a la tumba de Brochero le ofrecemos a su resto la protección de Nicolás luego Nicolás nace y lo bautizamos también en cura Brochero o sea que nuestra vida tanto matrimonial como personal de cada uno siempre ha girado en torno a la figura de Brochero entonces lo tenemos muy interesado ¿Querés compartir con la gente lo del milagro? o lo dejo a tu criterio? no, no, sí nosotros vivimos acá en Tres de Sierra y en el año 97 nosotros nos vamos a vivir a Córdoba capital por cuestiones laborales y generalmente veníamos fin de semana por medio a visitar a nuestros padres que vivían aquí en Mina Clavero y en uno de esos viajes nosotros veníamos con mi suegro en el auto de él mi suegro venía manejando yo venía al lado de él y atrás en el asiento trasero venía Sandra con Nicolás en los brazos en ese momento no había cinturón y no estaba muy interiorizado el uso del cinturón tampoco menos el de la sillita para los bebés y venía Sandra con Nicolás en brazos y mi suegra sentada en el asiento trasero al lado de Sandra cerca de Falda del Cañete llegando a Falda del Carmen nos enviste de frente y en contramano una camioneta sin buce nosotros no la vimos venir en ningún momento y bueno producto de la colisión Nicolás se golpea la parte posterior de la cabeza pierde masa encefálica y masa ósea Sandra se quiebra el dos fémur mi suegro se quiebra los dos brazos y mi suegro fallece yo gracias por obra de Dios no tengo ningún tipo de rajuño y bueno una vez que se produce la colisión yo salgo por el parabrisas del auto y empiezo a socorrer a los míos digamos porque en la camioneta venían como cerca de once personas venían cinco en la cabina y otro tanto venía en la caja de la camioneta en la parte posterior de la camioneta y bueno en ese momento se empiezan a detener algunos vehículos algunos transeúntes que pasaban ocasionalmente por ahí hoy es una ruta muy transitada en aquel momento eran muy pocos los autos que pasaban y menos esa hora eran cerca de las 21 horas de un 28 de septiembre del año 2000 Nicolás tenía once meses y bueno cuando yo rescato a Nicolás de los brazos de Sandra lo alejo del lugar por una cuestión de seguridad digamos y cuando yo lo tomo a Nicolás en mis brazos yo veo que mi mano le pongo la mano en la parte posterior de la cabeza y yo veo que mi mano queda ensangrentada y es ahí que me doy cuenta que Nicolás tenía un golpe estaba delicado grave estaba delicado es lo único es lo único que Nicolás tuvo un golpe en la parte posterior de la cabeza y no tuvo absolutamente más nada y lo dejo así a un costado viene una chica Ana Lía que después al posterior resultó ser un testigo clave en el proceso de estudio para la 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 y bueno yo advierto que Nicolás comienza a ponerte palio se le empieza a ir los ojos para atrás deja de respirar bueno ahí le empezamos a hacer respiración boca a boca y ahí yo le pido a Brochero por la profunda devoción le pido que le salve la vida Nicolás bueno llegan las ambulancias todos fuimos trasladados a distintos hospitales y cuando Nicolás ingresa al hospital de niños le hacen una tomografía y ahí Nicolás tiene un paro cardiorrespiratorio de todos los que tuvo pero muy grave que fue de 15 minutos cuando llega el neurocirujano a verlo este sale el médico que le estaba haciendo la tomografía y le dice mire doctor no hay más nada para hacer dice el chiquito fallecido entonces el médico el doctor Vicente Motelero que a posterior también fue el que viajó a Roma para defender el caso le dice bueno anda vos que hiciste la tomografía y que sabes que el niño muerto a decirle al padre que está allá afuera que el niño muerto yo no le voy a decir entonces dice le ordena el doctor Vicente Montenegro a este médico que vuelva y que continúe con la reanimación y este médico le dice doctor pero han pasado 15 minutos y no lo podemos no podemos lograr revivirlo anda y seguí con la reanimación entonces siguen con la reanimación y Nicolás vuelve a la vida increíble me emociona hablas y me emociono de pensar entonces el médico el doctor Vicente Montenegro me entrevista a mí en la puerta de la sala del quirófano y me dice mira tu hijo ha tenido varios parados cardiorrespiratorios o uno inclusive de 15 minutos tenemos que intervenir quirúrgicamente para que de sacarle se le había producido una colección subdural un hematoma subdural un hematoma subdural lo tenemos que operar para que por lo menos aliviarle un poco la presión del cerebro me dice mira por los diagnósticos yo seguramente secuelas le van a quedar me dijo así él sabiendo que ya que Nicolás seguramente que iba a tener gravísimas secuelas pero bueno me lo dice así como entonces yo le doy la autorización y bueno y ahí yo le vuelvo a pedir al brochero que le salve la vida a Nicolás y que le quede la menor cantidad de secuelas posibles Nicolás después de varias operaciones y de estar un tiempo en terapia intensiva pasa a terapia gente media sala común y un día nos llaman bueno médicamente ya no tenemos absolutamente nada que hacer su hijo se ha recuperado pero bueno lamentablemente le tengo que informar que ha quedado en vida vegetativa Nicolás no hablaba Nicolás no caminaba Nicolás antes del accidente estaba dando sus primeros pasos decía papá mamá 11 meses 11 meses entonces bueno y así lo retiramos a Nicolás del hospital y dice denle mucho amor denle mucho cariño bueno nosotros más que eso le hemos dado a Nicolás amor y cariño y lo hemos llevado a todos los lugares que podríamos haberlo llevado para su recuperación y yo creo que Brochero y Dios siguieron obrando en él porque Nicolás a los cuatro años recuperó la marcha volvió a caminar Nicolás volvió a hablar él tiene no tiene la parte izquierda del cerebro la tiene totalmente muerta y la parte frontoparetal derecha la tiene muerta también o sea porque por esa consecuencia Nicolás no podría ni siquiera hablar y él habla normalmente y canta después yo voy a contar eso terminó la escuela primaria por supuesto con adaptaciones con maestría entregadora y bueno con todo que yo creo que un padre o los padres pueden darle a sus hijos y termina el secundario en una escuela especial hoy Nicolás es un joven de 24 años un grande un grande amigos que practica golf que este hoy ahora o sea podríamos decir podríamos decir que la ciencia lo desahució varias veces y y sin embargo y sin embargo y bueno pero más evidencia no es una palabra que me gusta usar pero acá está la prueba del amor de Dios porque así es increíble bueno vos lo conoces vos tuviste sí los dos lo conocemos sí sí y Ale también los conoce lo he visto yo le puedo te robo te robo un minuto de 30 segundos para contar que yo tuve fui invitado y tuve la gracia de poder cantar con Nicolás en una fiesta en su fiesta de cumpleaños era ¿no? claro cuando cumplió muy muy que emocionante fue la verdad que es un recuerdo muy lindo bueno un poquito de la procesión de la peregrinación contá vos Alejandro pudo llegar pudo terminar la peregrinación te pregunto esto Valdo para empezar si llegó Alejandro terminó hay algunos soldados que vinieron con él que quedaron en el camino no era tan fácil no era tan fácil no la verdad que sí es dura yo les había dicho que es una una peregrinación dura porque es por la sierra en caminos subidas y bajadas más bajadas es más bajadas que subidas sí tal cual pero este no no la verdad que el freno venir frenando y peregrinando con freno de mano puesto se hace difícil claro se hace complicado bueno bueno le dejo que cuenten ustedes también la experiencia que estuvo Alejandro yo ya la he hecho tres o cuatro veces siempre que puedo la hago y bueno ahí que han estado digamos vivenciéndola vivenciéndola sí sí no bueno la verdad que fue fue una hermosa experiencia reunirnos el momento de salir todos juntos de la fuerza de la oración del acompañamiento de lo que hablábamos de esta vivir en comunidad la fe también eso se demostró mucho durante durante la peregrinación y también la llegada muy emocionante cuando nos recibieron con las campanas en la iglesia fue una cosa muy muy emotiva y bueno estar llegar del lado acompañado por Nico por Sandra y bueno obviamente por vos que caminaste fue la verdad un regalo hermoso este fin de semana así que agradecerte nada más por todo esto les pregunto a los dos esto se va a me imagino que como dijo Osvaldo la gente la viene haciendo esta procesión pero la idea es que se vaya difundiendo más porque hay que armar todo eso esto un poquito fue una prueba piloto por lo menos para la comunidad de entretiempo y que se va a extender el año que viene Dios mediante y el cura brochero si así lo quiere para extenderlo a la comunidad entera y al que quiera con sus familiares todos pero más organizados sabiendo por lo menos un poco la logística lo que tenemos que prever para ese fin de semana así que por lo que veo lo que cuenta Osvaldo algunos van a tener que llevar una camioneta al lado arriba de la camioneta ¿no Osvaldo? van a tener que venir con la asistencia alguno para los que puedan llegar te cuento Osvaldo que Alejandro Naso es un atleta porque todos los días va a ser una hora de gimnasia así que sí pero esto es otra cosa diferente bueno Osvaldo querido esto quiero decirle una cosita esta peregrinación forma parte de lo que hoy es el camino de brochero el camino de brochero está hermanado con el camino de Santiago de Compostela y este el camino de brochero tiene tres partes una parte es este el paso del cura brochero por Villa Santa Rosa Villa Santa Rosa fue este lo que antiguamente era Santa Rosa de Río Primero hoy Villa Santa Rosa que está de Córdoba un poquito al al nor noreste y ahí este ahí está el carnet del peregrino donde bueno cada uno cada uno lo adquiere hoy en día de forma gratuita este y tiene que hacer en Villa Santa Rosa que es la la primera parte de la vida de brochero donde brochero nació y vivió hasta los 15 años ahí hay tres circuitos que hay que hacer y este hacer esos circuitos conocer la historia digamos del nacimiento y la primera parte de la vida de brochero recorriendo algunos lugares este algunos hitos que dejaron está bueno porque eso eso ayuda a conocer la historia la historia la historia de brochero de su nacimiento hasta su muerte y luego está la parte de su paso de brochero por la ciudad de Córdoba los estudios y la espiritualidad el curio y su gestión apostólica brochero evangelizador que son cuatro circuitos que también este cada uno lo hace y lo termina y al culminarlo cada uno se le pone un sello y después está finalmente el circuito de brochero por el paso por aquí por Curio Brochero donde está el centro histórico cultural está el camino del peregrino que nosotros hicimos y que bueno más allá de que algunos quedaron en el camino pero también se los considera como que los vamos a aceptar como que lo hicieron y al final de todo se sella todo eso y otorgan un un pergamino lo estamos viendo acá el pasaporte del peregrino el pasaporte del peregrino ese es para que la gente conozca un poquito más digamos de lo que hoy se está haciendo por brochero más allá de que bueno pueden hacer la peregrinación y después en alguna oportunidad volver a Córdoba y hacer la otra parte y en alguna oportunidad ir hasta Santa Villa Santa Rosa donde pueden hacer la primera parte Osvaldo querido muchísimas gracias un abrazo gigante a Nico y a tu mujer a Sandra te mando un abrazo grande muchas gracias por tu tiempo muchísimas gracias gracias Osvaldo el agradecido soy yo y bueno invitarlos a todos a que conozcan un poco más de brochero viniendo a caminar viniendo acá a ver sus restos y bueno y lo que siempre le decimos pídanle a brochero que brochero concede las cosas concede todo lo que se le pide por ahí este brochero los hace trabajar lo hace trabajar lo hace pero no no es fácil por ahí cuando brochero concede las cosas porque las hace trabajar así que bueno así es muchísimas gracias Osvaldo gracias Osvaldo así que un abrazo grande abrazo grande chao chao listo chao chao